Lo siento, Bernardo. No te había visto. ¡En guardia! ¡Diego, presta atención! ¡Estás bajando la guardia! ¡Ay! ¡Pero qué desastre! ¡Aléjate, Diego, o te golpearé! ¡Padre, iré a ver las vacas en el establo! ¡Bernardo, tienes que... ¡Diego! Soy un torpe y patético espadachín, ¿cierto? Creo que soy una gran vergüenza. Espero me perdones, mi querida Inés, por mi espantosa torpeza sin destreza. Diego, de haberlo sabido, ¿crees que te hubiera enviado a estudiar a España? Tienes que estar aquí para aprender a ser un verdadero ranchero. Don Alejandro, ha llegado Don Rodrigo Malapensa y ha venido a verlo. Siempre es un placer conocer a un nuevo vecino. Bienvenido a California, Don Rodrigo. Se dice que usted tiene un barco. Seguramente ha viajado mucho. Se podría decir que sí. El océano ha sido bueno conmigo, pero estoy envejeciendo y he decidido establecerme. Don Alejandro, iré directo al punto. Quiero comprar su rancho. El rancho de la Vega no está a la venta, señor. Entiendo que esté muy apegado a Don Alejandro. Después de todo, es un lugar sagrado. Pero la época de los pequeños ranchos terminó. ¡Ja! ¡Quiero ser el dueño de la propiedad más grande de California! Quizá podríamos vendérsela. Y así podríamos regresar a España. Ahí hay más diversión. ¿Qué? ¿Y abandonar la bella California? ¿La tierra en donde nacimos? ¡No! ¡Jamás venderé este lugar! ¡Fin de la discusión! ¡Ja! Nunca diga nunca, Don Alejandro. ¡Ah! 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 ¡Vamos para allá! Si es que entiendo bien, usted quiere tener el rancho más grande de toda California, aquí en Los Ángeles. ¿Y después qué? Los rancheros se aferrarán a esa tierra como los moluscos a las piedras. ¿Y qué espera? No puedo ayudarlo. Capitán, con todo respeto. Es claro que usted tiene suficiente comida en este cuartel, pero todos esos rancheros viven muy bien ahí afuera en sus haciendas. ¿Disculpe? En realidad, debería cuestionarse si todos estos hombres son verdaderamente leales al gobernador. Tal vez entre ellos hay algunos rebeldes. Deberíamos hacer un plan para deshacernos de cualquiera que podría causar problemas en California. Entonces está solicitando mi ayuda. ¿No es así? ¡Capitán! ¡Tenemos malas noticias! ¡Fuimos atacados! ¡Nuestros caballos huyeron! ¡Tuvimos que caminar de regreso! ¿Por qué no hablan bien? ¿Quién los atacó? El zorro. Por supuesto. Y se llevó los carteles que estábamos repartiendo en las haciendas a los rancheros. Pero yo me quedé con uno. ¡Sargento García! ¡Cabo González! ¡Largo de mi vista! ¡Claro que sí, capitán! Capitán, ¿está de acuerdo con el trato? Yo le tenderé una trampa a ese tal zorro y lo capturará a cambio de las tierras. Me encerraré a algunos rancheros en mi cuartel por ser rebeldes. Y después usted podrá comprar sus tierras fácilmente, señor. Vamos, Bernardo. Veamos qué nos pueden decir los aldeanos acerca de ese tal malapensa. ¡Bernardo! ¡Hola, María! ¡Ah! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Él es don malapensa, nuestro nuevo vecino. ¡No me agrada! ¡Parece malo! No lo conocemos. Tal vez sea amable. Sí puede ser. O no. ¡Oh! Primero, hagan todo lo que les dije exactamente. No intenten hacer algo estúpido. ¿Está claro? No se preocupe, jefe. Considere lo hecho, señor. ¿No es así, rana? Claro que sí lo haremos. No lo vamos a decepcionar. ¿Qué pasa allá afuera? Quédense aquí. Iré a ver. ¡Mi ganado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ladrón! ¡Manuel! Si quiere ver a su esposo libre y no quiere ver su casa hecha cenizas, entonces páguenos mil pesos. Pero, por favor, solo somos unos humildes granjeros. Ya deje de lloriquear. Solo páguenos. Creo que tiene razón. Mil pesos es demasiado. ¡No seas tonto, rana! ¡Tenemos órdenes! Tengan esto y liberen a mi padre. ¿Escuchaste eso? ¿Acaso no es linda? ¿Quieto? No te preocupes, cariño. Buscaremos ayuda. ¡Oye! Espera un minuto. Esa mujer les va a decir a todos lo que está pasando aquí. ¡Esa es la idea, tonto! De esa forma, el zorro vendrá. El jefe dice que ese soquete siempre rescata a las viudas y huérfanos. Los soldados lo encontrarán y arrestarán. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabe? Esto es muy malo para el negocio. Después de toda esa revuelta, me gustaría una buena cena en la posada. O dos. O quizás... Sergento, ¿a dónde va? Ah, ¿a dónde cree que voy, Cabo González? Voy a hacer mi trabajo, es claro. Iré a... A investigar dónde está ese bandido, el zorro. Yo iré con usted. Ah, me temo que no, Cabo. Ah, ¿y por qué no? No tengo nada que hacer. Eso es absurdo. Los militares siempre tienen algo que hacer. Le ordené que... Que... Vigile la lavandería, soldado. Hágalo. No quiero ser irrespetuoso, pero... ¡Eso es una tontería! ¡Es una orden! La lavandería le pertenece al ejército y tiene que ser vigilada. Día y noche. Así que hágalo. Necesitamos ayuda, por favor. Mi esposo fue secuestrado por unos terribles bandidos. ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¡Por favor! Cuénteme lo sucedido. ¡Este es un servicio tríble para el sargento! Gracias, don Diego. ¡Una comida digna de un rey! Discúlpeme, don Diego. Fue por la emoción. Ah, no tiene de qué preocuparse, sargento. Dígame, ¿qué sucedió cuando vio al señor Malapensa el día de hoy? Sí, lo vi en la oficina del capitán. Es muy rico, pero no es muy generoso. No me ha regalado ni una tortilla. Ay, tortilla. ¡Carlos! ¡Una tortilla, por favor! Y una tortilla para el sargento. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está García? ¡Uy! ¡Sargento! Siento interrumpir su... búsqueda del zorro. El cuartel se prepara para capturar bandidos. Debe tratarse de ese bandido, el zorro. Esta vez no se trata de él, sargento. Estos bandidos son diferentes. Tienen secuestrado al señor de la cruz. ¿Qué ninguno de estos delincuentes toma un descanso? Disculpe, don Diego. El deber me llama. ¡Ugh! Me acercaré para rescatar a Manuel y caeré en una trampa. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran idea! ¿Habitantes de Los Ángeles? El ejército velará por su seguridad. Iremos a rescatar a Manuel de la Cruz, quien fue capturado por bandidos. ¡No! Sargento, prepárese para capturar al zorro. ¡Oh, no! ¡El zorro no! Escuché que estos bandidos no son el zorro. Capitán, ¿por qué no lleva a González en mi lugar? Así yo me quedaré en el cuartel para hacer guardia y vigilar si la ropa se seca. ¡Ay, García! A sus órdenes, capitán. Señor capitán. ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, vamos! Todo saldrá a la perfección. ¡Oh! Caballeros, esta noche es la noche. Al menos nos libraremos de ese molesto, enmascarado, el zorro. Estoy seguro que el zorro no nos dejará en paz tan fácilmente. Es mucho más listo que eso. ¿Decía, sargento? Yo no estoy de acuerdo con el sargento. Usted es un talentoso estratega, mi estimado capitán. El mejor que el ejército del rey ha visto. ¡Ya basta, González! No estará pensando que esos cumplidos baratos lo librarán de sus deberes, ¿o sí? Y... ¡Rápido, Tornado! ¡Es el zorro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Detente, zorro! ¡Falsa alarma, capitán! Solo rodeamos... ...un montón de vacas. ¡Vuelvan a sus puestos, incompetentes! ¡Muívanse rápido! ¡Muívanse rápido! ¡Muívanse rápido! Por favor, señoritas. Casi son tan glotonas como el buen sargento García. ¡Ya! ¡Oh, disculpe, señor! ¡Vaya, vaya! También usas máscara. ¡Y aquí hay otro! ¡Oh, por Dios! ¡Es un concurso de máscaras! ¿Ya puse la moda? ¡No! ¡Cuidado! Podrías lastimarte con eso. Te dije que podrías lastimarte. ¡Demonios! ¡Pero qué rayos está pasando! ¿Y el zorro? ¿Dónde está el zorro? Muchas gracias, zorro. Para nada. El placer es mío. ¡Cuidado! ¿Otra vez? Ni un minuto de paz en este lugar. ¡Esta vez sí vas a ver estrellas! ¿Sí? ¿En serio? ¡Qué bien que haces todo el trabajo! ¡Ups! ¡Disculpen! Esta vez yo le agradeceré. ¿El zorro? ¡El zorro está aquí! ¡Son un montón de holgazanes! ¡Atrápenlo! Tenemos más visitas. ¿Eh? ¡Ustedes síganme! ¡Ah! ¡Zorro! ¡Por fin te atrapé! González, no te atrevas a moverte. ¡Esa recompensa es mía! ¡Yo lo atrapé primero! ¡Yo fui quien lo capturó! ¡Ay, sargento mi mano! ¡Ay, ay! ¡Iván, quédese, por favor! ¡Capture al zorro! ¡Al fin! ¡Zorro, estás arrestado en nombre de su majestad, Fernando VII, rey de España! ¡El zorro seguro se fue por la ventana! ¡Ay, no! ¡Junto con mi recompensa! ¡Oh, qué mal! ¡Ay, no! ¡No escapará de nuevo! ¡Muévase, cabo! ¡Quítese de mi camino! ¡No, tiempo! ¡Vacía! ¡Vamos! ¡Muévase, por favor! ¡Quítese! ¡Qué bien que haya llegado! ¡Oh, hay dos bandidos en la casa! ¡Y el tercero está justo frente a mí! ¿Yo? ¿Soy un bandido? Creo que esto es un malentendido. ¡En guardia! ¡Atrapa esto! ¡Nada mal, capitán! ¡Ya terminamos! ¡Oh, esperaba una pelea más divertida! ¡Considérate atrapado! ¡Grrrú! ¡Ajú! 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 ¡Ja! ¡Ajú! 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 ¡top Ramsay! ¡Ajú! ¡Oí! ¡Me la amas! ¡Bestias sucias! ¡Gracias! ¡Fue divertido, capitán! Buenas noches y tenga cuidado de ver dónde pisa. ¡Adiós! 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 ¡Alto! ¡Ay! Felicitaciones, capitán, por la captura y... Dígame, ¿cuál de estos dos es el zorro? ¡El zorro! Tuvo suerte, por ahora. Pero lo arrestaré la próxima vez. ¡Ay, pero qué mal! La verdad es que esperaba haberlo arrestado. No lo entiendo. ¿Dónde está el zorro? ¿Por qué arresta a mis chicos? Don Malapensa, estos dos bandidos secuestraron a un granjero al parecer siguiendo sus órdenes. Tal vez debería arrestarlo también a usted. Creyeron que hacían lo correcto. Teníamos un plan para capturar al zorro. ¿Lo recuerda? Creo que un regalo para la familia de la cruz y una generosa donación al ejército podría resolverlo. Bueno, Inés, al parecer, don Malapensa estuvo detrás de todo esto. El nuevo vecino es un hombre lleno de sorpresas. ¡Es tu culpa! ¡Si no fueras tan tonto! Estos cuestan dos pesos cada uno. Elige el que quieras, señorita. ¡Sí, señorita! También tengo abanicos rojos. ¿Lo ve? Señorita Inés, déjeme decirle que se ve muy hermosa. Tenga cuidado, causará accidentes. ¡Inés, Bernardo! ¿Dónde está Diego? Adivina, Carmen. Aún está dormido. ¡Atención! ¡Habran paso para el Capitán de Los Ángeles! El día de hoy es el cumpleaños de Su Majestad Real, el buen y amable Rey. Y todos los honores hacia la Corona Real serán presentados por el Capitán del Ejército del Rey. ¡Silencio! ¡Felicidades, señor! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un mensaje para usted, Capitán. Por favor, hagan espacio para el Capitán Monasterio. El zorro desea manifestar su sincero respeto a Eduardo Monasterio. ¡Oh! Es muy lindo ese zorro. Postata, espero que le guste la nueva bandera del cuartel. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Zorro! 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 ¡Ay! ¡Lo voy a atrapar y lo voy a hacer! Parece que el Capitán no está feliz. ¡No se preocupe, Capitán! ¡Salvaré el honor de este regimiento! ¡Deprisa, incompetente! ¡Cabo! ¡Bájese! ¡Soy su superior! ¡Y yo protegeré el honor del regimiento! ¡No es necesario, sargento! ¡Ya la tengo! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Zorro! ¿Cómo pudo escabullirse y salir sin ser visto por toda esta gente? ¡Ja, ja, ja! Antonio, engancha a los caballos y espérame. Tengo que ver un asunto importante. ¡Ah! ¡Hola, Antonio! ¡Ah, Inés! Seguro me extrañaste. Soy rico, lo sé. Pero soy más que eso. También soy el más guapo y fuerte de todos los caballeros de Los Ángeles. ¡Oh, lo eres, Antonio! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, por Dios. No sé qué pasó. No escuché al gallo cantar. ¿Está enfermo o qué? El gallo sí cantó, Diego, como lo hace todos los días. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Diego! Llegas justo a tiempo. Me dieron ganas de bailar. Está bien, sí. Gracias. Salvaste mi vida. Y ahora tienes que agradecerme. ¡Qué bonita pareja! Así es. Espero que le pida a Carmen que se case con él. Ya es tiempo. ¿Viste la expresión del Capitán Monasterio al ver que Zorro había cambiado la bandera? ¡Ay, ese zorro! Siempre causa problemas cada vez que aparece. ¿Qué? Debería alegrarte que el zorro exista. Nadie más se enfrenta a ese tirano de monasterio. ¿Podemos hablar de otra cosa que no sea el zorro? ¡No! Tú solo piensas en diversión. Está bien, ve a bailar con otra señorita que esté enamorada de ti. Pero, Carmen... ¡Capitán, señor! ¡Aquí está la bandera del zorro! Capitán, descubrí la verdadera identidad detrás de la máscara del zorro. ¿Qué? ¿Cómo? Dígamelo, por favor. Ese zorro es bastante amable con las damas. Elegante, ingenioso, encantador. Y al parecer es un hombre que no necesita trabajar. Obviamente es un caballero. Uno de esos rancheros que desafían su autoridad. ¡Ah, pero claro! Por favor, dígame. Pero me ayudará a comprar las tierras de ese traidor. A un bajo precio, ¿no es así? Un caballero. Galante, elegante y bueno con las palabras. Es Don Diego de la Vega. ¡Don Malapensa! ¡Es la historia más ridícula de todas! ¿Solo para poder comprar las tierras de de la Vega? Escúcheme, Capitán. ¿Alguna vez ha visto a Don Diego y al zorro juntos? ¡He visto a Don Diego con una espada! ¡Incluso un perro lo haría mejor! No lo ve. Es muy inteligente. Ante todo se hace pasar por un tonto espadachín. Pero si su vida está en peligro, tendrá que revelar su identidad. ¡No! Don Diego, pero qué bonita fiesta tenemos el día de hoy. Los Ángeles sabe bien cómo festejar al rey. ¿Qué? ¿Pero cómo se atreve a llamarme sin vergüenza? ¡Ah! ¡Por Dios! No, no. Este es un malentendido. No dije nada de eso. Buen día, Don Rodrigo. ¡Antonio! ¡Don Diego de la Vega me ha insultado! ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Dejarás que me insulte? ¿Qué clase de hijo eres? ¡Don Diego! ¡Usted ha insultado a mi padre! ¡Debe disculparse! ¡Eso no es cierto! Antonio y yo... ¡Oye, oye! ¡En guardia! ¿Un duelo? ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por Dios! Está muy pesada. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Don Diego! ¡Terminará hecho una brocheta! ¡Esperen! ¡Alto! ¡Deténgan esto! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah!ю! ¡Caballeros! ¿Podrían discutir esto entre ustedes? ¡Uy! ¡Ah! 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 ¿No vas a hacer nada? ¡Diego no tiene oportunidad! ¡Detenga esto, capitán! El honor de Don Rodrigo está en juego. Su hijo tiene el derecho de pelear por él. ¡El duelo debe continuar! ¡Ah! 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 ¿Quién ganará? Un peso para Antonio Malapensa. Dos pesos más para Antonio. Otro peso. Una buena suma. Treinta pesos para Don Diego. ¿Alguien más quiere hacer sus apuestas, señores? ¡Yo quiero apostar! ¡Yo también quiero apostar! Y tres pesos del cabo González para Antonio. Solo dos del sargento García. ¿Puedo hacerlo más despacio? ¿Es muy rápido para mí? ¡Le enseñaré a ser más amable, señor! ¡Suficiente! ¡Carmen! ¡Gracias, Carmen! ¡Y el ganador es Diego! ¡No quiero otro combate en toda mi vida! ¡Es muy peligroso! Y pensar que pagué todas esas lecciones de esgrima en España solo para esto. Creo que eres mejor bailando. Es decir, al menos eso lo sabes hacer bien. ¿Pero qué fue lo que...? ¡Buen trabajo, Antonio! Fuiste excelente durante la pelea. Don Diego tuvo una racha de buena suerte. De lo contrario, estaría hecho pedacitos ahora. Bien. Esperemos que haya aprendido la lección. Bueno, valió la pena el esfuerzo. Ese chico de la vega tiene la mejor suerte del mundo. ¿Será buena suerte o puede ser mucha habilidad? Capitán, ¿qué le parece si obliga a Don Diego a usar un disfraz del zorro? Si se rehúsa, será obvio que tiene algo que ocultar. ¡Un duelo! Si hubiera estado ahí, le hubiera dado una buena lección a ese Antonio Malapensa. ¡Alto! Capitán Monasterio. ¡Qué sorpresa! ¡Qué cordial de su parte venir a ver cómo estoy! De hecho, estoy aquí para encontrar al zorro. ¡Soldados! No me pondré ese desagradable traje. Es horrible. Además, seguramente no es de seda. Ay, por favor, Capitán. No puede estar hablando en serio al sospechar que mi hermano es el zorro. No, después de lo que dio hace rato. ¡Vamos, Don Diego! ¡Órdenes son órdenes! Diego, hijo, solo ponte este ridículo traje. Y cuando el Capitán vea que se equivoca, todo se aclarará y se podrán largar de aquí. Está bien, padre. Me lo pondré. Gracias, hijo mío. Ahora vuelvo. Espérenme. ¡Por Dios! ¡Tarán! ¡Oh! ¡El zorro! ¿Mi hijo? De hecho, el diseño no está tan mal. ¿Qué opinan? Arréstenlo y registren la hacienda. Seguro oculta el verdadero traje y su maldito caballo tornado o algo así. En verdad, esto es absurdo. Mi hijo no puede ser el zorro. Baje, por favor, Don Diego. Está bien. Ya voy. Vamos a registrar. Sí, señor. Bueno. ¡Mis jarrones! ¡Mis cortinas! ¡Mis sopera! ¡Son una bola de tontos! ¡Salvajes! ¡Bárbaros! ¡La ayudaré, Doña María! ¡Deje eso en su lugar, cabo! ¡El caballo del zorro no está ahí adentro! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! Esto de buscar a zorro es cansado. Tengo hambre. ¿A qué hora comeremos? ¡Ah! No esté tan seguro de usted mismo, zorro. Sí, claro, Capitán. Lo que usted diga. ¡Nuestra biblioteca! ¡Está dañando los libros! ¿Quiere que mi hermano se desmaye? ¡Ay, por Dios! ¡Los revolvió todos! ¿Acaso alguno de ustedes ha leído un libro alguna vez? ¡Bandidos! ¡Ladrones! ¡Lo peor que los coyotes! ¡Cabo! ¡Largo de aquí! ¡Salgan de mi cocina, bola de ladrones! ¡Au! ¡Me ha marcado! ¡El zorro está ahí! ¡Zorro! ¡Allí está! ¡Es el zorro! ¡Y acaba de marcarme! ¡Soldados! ¿Qué están haciendo descansando aquí? ¡Apresúrense y capturen los incompetentes! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Zorro! Creo que es verdad. Aún sigo aquí, Capitán. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Miego! ¡Lo sabía! ¡El zorro no puede ser usted! ¡Era obvio! ¡Usted nunca podría ser el zorro! ¡Usted es muy inteligente, sargento! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado solo! ¡Cuidado solo! ¿No se supone que debe arrestar al zorro? ¿Qué está esperando? Mi cena se está poniendo fría. ¡Voy a llegar al fondo de esto! ¡Ah! ¿Y ustedes dos? ¡Quédense aquí! ¡Y no muevan un músculo hasta que se los ordene! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡El zorro! ¡Soldados, ataquen! ¿Pero qué está esperando? ¡Arreste al bandido! ¡Atrápenlo! ¡Es el zorro! ¡Atrápenlo! ¡Es el zorro! ¡Atrápenlo al zorro! ¡Déjenme pasar! ¡Cabo! ¡Yo soy su superior! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Atraparlo! ¡Sí, sargento! ¡Deprisa! ¡Atrápenlo! ¡Apor él! ¡Ahí va! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo, zorro! ¡Atrápenlo! ¡Miren ahí! ¡Se cayó ahí! ¡Sí, lo vi, cabo! ¿Es aquí? No, ahí no está. ¿Dónde está? ¡Esta vez estás acabado, zorro! ¡Puede estar oculto en cualquier lugar del bosque! ¡Lo tengo! ¡Suéltelo! ¡Es mío! ¡Suéltelo ya, por favor! ¡Suéltelo ya! ¡Es mío! ¡Suéltelo! ¡Vamos allá! ¡Creo que lo tienen! ¡Tenemos al zorro! ¡Atraparon al zorro! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Mi disfraz es mucho más bonito ¡Rápido, Tornado! Muy bien, ¿dónde está? Casi lo atrapamos, Capitán ¡Ay, tontos! Un saltamontes tiene el cerebro más grande que ustedes dos ¡Vuelvan a la búsqueda! ¡No dejen que se escape! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Capitán, ¿qué está haciendo? ¿Cazando lagartijas? ¿Zorro? ¿Un caballo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¡Zorro! ¡Atrápenlo rápido! ¡Soldados! ¡A sus caballos! ¡Muévanse! ¡A la prisa! ¡Atrápenlo! ¡Háganlo! ¡Nos vemos! ¡Ajento! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Atrápenlo! ¡Ya! ¡Ay! ¡No, no! ¡Sea amable! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! 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 ¡Soltados! ¡Muevan a sus caballos ahora! ¡Nadie deshonrará al ejército del rey! ¡Todos harán trabajo de cocina! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Corran! ¡Corran! ¡Es una orden! ¡Por lo que más quieran! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que es mejor retirarnos! ¡Ya es suficiente! ¡Todos de vuelta! ¡Ah! ¡A la hacienda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido, Tornado! ¡Como el viento! ¡Ah! ¡Genial! ¡Debo usar ese traje de carnaval de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Mis pisos! ¿Qué? ¡Uy! Díganme, ¿don Diego sigue encerrado en la biblioteca, soldados? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Lo atraparon? ¡Don... ¡Don Diego! ¿Sigue usted aquí? ¿En la biblioteca? Bueno, eso quiere decir que... Bueno, usted no puede ser el zorro. ¡Claro que no lo soy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Se lo dijimos, ¿verdad? Ahora, Capitán, si me disculpa, iremos a cenar. Solo la familia. ¡Ay! ¡Dopo! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Qué disfraz tan sofocante! ¡Pica demasiado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sáigan de aquí! ¡Y vayan a mañarse! ¡Apestosos! ¡Apestosos! ¡Corra, sargento! ¡Ay! ¡Apestosos!